Hola, es martes 13 de diciembre. La solidaridad es ahora más necesaria que nunca, así que un año más la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha la campaña de recogida de alimentos y juguetes. Hasta mañana podemos hacer nuestras donaciones en los distintos campus de la UPV. Un triciclo, un patinete, una grúa o un oso de peluche consiguen que los niños sean un poco más felices. Por ello, desde el Vicerrectorado de Empleo y Acción Social de la UPV se pide la colaboración de toda la comunidad universitaria. Se acerca la Navidad y este año más que nunca, la crisis afecta a muchas familias de nuestro alrededor. Intentamos concienciar a toda la comunidad universitaria que realmente hay un problema muy importante fuera de las brejas de esta universidad. Queremos que todo el mundo sea solidario y que todo el mundo aporte un granito de arena a personas que están realmente en estados muy precarios de alimentación y de material para poder hacer felices a sus hijos, pues bueno, que con su ayuda podamos celebrar unas Navidades todos un poco mejores. Todos podemos colaborar. Se pueden llevar juguetes y también alimentos, siempre que sean de primera necesidad y no perecederos. Harina, conservas, legumbres, aceite, pasta, galletas o leche. Todo ello va destinado a diferentes fundaciones que ayudan a los más necesitados. Pero no hay que olvidar que los juguetes también son importantes en esta campaña. El objetivo, que los niños más necesitados puedan pasar unas Navidades con una sonrisa. Serían a lo mejor más los alimentos, pero a ver, ¿quién no le da una sonrisa a un niño a Navidades? Es que comer es necesario, pero ser también un poquito feliz también es muy importante. Entonces yo, sinceramente, lo que buenamente la gente pueda aportar me parece fantástico. La recogida de alimentos y juguetes terminará mañana, así que todos los que quieran colaborar solo tienen que acercarse a los puntos de recogida. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía se podrán entregar las donaciones en rectorado, en el edificio 2 de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y en las delegaciones de alumnos de la Facultad de ADE y del Campus de Gandía. La Universidad Politécnica de Valencia sigue estrechando lazos con otras universidades internacionales, especialmente de América Latina. La última con la que se ha firmado un convenio de colaboración es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, un centro público creado hace menos de dos años en Brasil. Con la firma de un convenio marco, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil han sentado las bases de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es realizar actividades de investigación conjuntas, así como el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes. La Universidad brasileña, que es pública y con vocación internacional, fue creada hace solo dos años, así que están buscando el refuerzo para la formación de ingenieros. Tenemos dos ingenierías, una de energías renovables y otra de una ingeniería civil de infraestructura para formar ingenieros para integrar físicamente la América Latina. Y como son, sobretudo, la segunda carreira novedosa, necesitamos buscar especialistas en varias partes para poder tener un grupo de competentes ingenieros para formar nuestros jóvenes ingenieros. El convenio firmado por los rectores de ambas universidades tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse por periodos de igual duración con el acuerdo de ambas partes. Eso sí, para realizar acciones concretas, se está pensando ya en la firma de acuerdos concretos. Hacer también acuerdos específicos con algunas áreas, sobre todo en ingeniería y arquitectura, porque estamos buscando la colaboración de profesores, de investigadores, en estas áreas que estamos instalando los cursos de pregrado para después evolucionar para maestría de doctorados. La Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil tiene un carácter internacional. Solo el 50% de sus alumnos son brasileños y tiene entre sus estudiantes representantes de todos los países de América del Sur. Fue creada en enero de 2010 y es totalmente gratuita. La cuarta jornada sobre energías renovables ha llegado a la Universidad Politécnica de Valencia. Lo ha hecho con un foro de encuentro para profesionales en una época en la que el protocolo de Kioto obliga a que un 20% de la energía sea renovable. Romper el mito de que las renovables son caras ha sido uno de los objetivos de estas jornadas. En la presente edición se ha querido poner sobre la mesa el equilibrio energético. Y es que, en un momento en el que las renovables están asentadas en el Producto Interior Bruto de nuestro país, es importante demostrar que con pocas inversiones se consiguen buenos objetivos. Ejemplo de ello han sido estas jornadas celebradas en la UPV. Yo creo que el éxito de estas jornadas, que ya se han consolidado en su cuarta edición, es que vamos cada año buscando siempre aspectos diferentes. En fin, yo siempre digo que el programa consiste en un programa de actualización, que es lo último. Entonces estamos revisando desde aspectos jurídicos, técnicos, financieros, en fin, muy completo. Igual que en otros ámbitos, la crisis está afectando de forma negativa a las energías renovables. La inversión privada es necesaria para continuar con su desarrollo. Desde el sector se quiere conseguir aumentar el porcentaje de uso de estas energías medioambientales. Ahora estamos en un 11,3. El objetivo del 2010 era un 12. Estamos en 11,3. Nos quedamos un poquito por debajo. El plan energético que se ha preparado y se ha presentado aquí habla de llegar a un 20,8%. Va a ser un camino difícil y vamos a tener que apostar mucho por las renovables. Para el 2012 se han planteado varios retos, entre ellos obtener la máxima eficiencia de costes. El gran desafío es aprobar el plan de energías renovables que se ha presentado en esta jornada celebrada en la Politécnica. Se espera que en seis o siete años las energías más caras como la biomasa y la termosolar se encuentren económicamente a la misma altura que el resto. De esta forma se espera que en 2020 tenga lugar el mix energético donde habrá una competición con las energías convencionales. Tras el repaso a la actualidad universitaria, damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Investigadores de la Universidad de Georgia y de la Clínica Mayo de Arizona en Estados Unidos han desarrollado una vacuna capaz de reducir los tumores de cáncer de mama y de cáncer Universidad de Georgia y coautor del estudio, la vacuna provoca una respuesta inmunitaria muy fuerte que permite activar el sistema inmune y reducir el tamaño del tumor en un promedio del 80%. La vacuna, que enseña al sistema inmune a combatir los tumores con concentraciones de la proteína MUC1 común en los procesos cancerígenos, se describe esta semana en la revista Proceeding of the National Academy of Science. Los investigadores se muestran cautelosamente optimistas, ya que a veces los resultados en ratones no funcionan igual en el ser humano, pero confían en que este tipo de vacunas pueda tener un papel importante en el tratamiento del cáncer. Un equipo internacional de investigadores ha secuenciado 50 variedades de arroz y ha obtenido una gran cantidad de datos de viabilidad genética del cereal tanto salvaje como cultivado. Así han conseguido identificar genes útiles y explorar la selección artificial de la planta. Más de la mitad de la población del planeta se alimenta básicamente de arroz, cuyos granos aportan la quinta parte del consumo mundial de calorías. Es una planta estratégica y una de las primeras, por tanto, de las que se obtuvo el genoma completo. Ahora, un equipo internacional liderado por el Beijing Genomics Institute ha anunciado que ha resecuenciado 50 variedades de arroz, 40 de cultivos, especialmente utilizados en Asia, y 10 de las formas salvajes progenitoras. El objetivo de la investigación es doble. Por un lado, facilitar la identificación de genes concretos relacionados con las características del arroz, consideradas interesantes en las especies agrícolas. Por otro, los biólogos pueden, con esta nueva información, profundizar en el conocimiento de la historia de la domesticación de la planta. El portal datos.bne.es es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España para enriquecer la web semántica con datos bibliográficos provenientes de su catálogo. Ha contado con la colaboración del Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, según leemos en la web de la agencia SINC. La Biblioteca Nacional se suma al reto de publicar los catálogos bibliográficos y de autoridades en formato RDF, conforme a los principios de los datos enlazados, para mostrar, intercambiar y conectar información. De esta manera, con el portal datos.bne.es, España se adhiere a las iniciativas de otras bibliotecas, como las de Reino Unido y Alemania. El concepto de Linked Data, o datos enlazados, fue introducido por Tim Berners-Lee dentro del marco de la web semántica. El objetivo del proyecto Linking Open Data es ampliar la web mediante la publicación de bases de datos en RDF y mediante el establecimiento de enlaces entre datos de diferentes fuentes. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria, podéis consultar la web de la Politécnica, upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias!